no le deja mayor margen, sin embargo como lo ha dicho el senador con licencia no somos inocentes, pueden contestar cualquier cosa esto obligaría a que el tribunal electoral local asumiera algo que se llama jurisdicción plena y entonces ya determinando que él es el candidato ¿y podría el tribunal determinar que siga siendo Marina? no, porque ya lo decidió el martes, todos los agravios que el doctor antepuso le fueron concedidos es decir, reconoció el tribunal local que los agravios que presenta el doctor todos son fundados no, no puede hacer eso entonces sea lo que sea que conteste la comisión, ¿el tribunal tendrá que dar la última respuesta? sí, por supuesto, y hablan, alguien habló de la sala regional no, la sala regional no, si tuviera que irse a una instancia se tendría que ir a la sala superior entonces sería el tribunal electoral de Durán el que tome esa determinación, pero ante esta se puede inconformar también Morena y entonces tendría que subirse a la sala superior y la sala superior ratificaría lo que ha estado haciendo el tribunal local o sea que falta mucho para que sepamos lo que va a pasar no, si no mal recuerdan no, si 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 no,